Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a NBA 2K14, amigos, la carrera de Calvin y el Barbas. Y bueno, tercer partido, estamos en Atlanta, estamos en casa en esta ocasión. Y bueno, como siempre vamos a mirar el cuadro de playoffs, a ver cómo están los equipos. Así que bueno, ya sabéis, vamos nosotros 1-1, va Minnesota Kings 1-1 también, vemos ahí 3-0, ya va ganando Golden State a Denver Nuggets. Están 2-0 también Miami Heat contra New York Knicks y nosotros lo dicho 1-1. A ver si nos podemos poner 2-1 en esta ocasión, chavales. Partido número 3 en Atlanta, lo dicho. Así que bueno, nada, vamos a ver si podemos hacer algo contra estos Bulls, no sé si estará Rose ya. Miré las lesiones, ya lo dije, tenía una o dos semanas. A ver, esperemos que no vuelva y que esté tranquilamente ahí en su casa, viendo los partidos. Así que bueno, nada, sin más, vamos allá, chavales, comencemos. Vale, pues aquí estamos, chavales, de Vuelta a Atlanta, por primera vez en esta serie, esta semifinal de conferencia contra Bulls. Vamos a ver este tercer partido, qué tal se nos da. Vemos que todavía no está Derrick Rose, es buena noticia. Para nosotros, aunque hayamos perdido la anterior sin que tuvieran a Rose tampoco. Pero bueno, es que si tienen a Rose la cosa cambiaría mucho, pienso yo. Así que bueno, nada, vamos a ver este tercer partido, qué tal, chavales. O sea, habría que ganarlo sí o sí. A ver si seguimos la misma línea que... Pásame la tic. Brand, brand, brand. A ver si seguimos la misma línea que con Brooklyn, que bueno, con Brooklyn también, ¿no? Joder, con Brooklyn empezamos ganando, nos empataron a uno y luego ganamos los tres siguientes para ponernos 4-1 en la eliminatoria. A ver si se repite la historia, chavales. Llamamos de momento 1-1. Así que bueno, había que ganar, vamos, triple, bar, vas, el primero, ahí está. Convertido, primer triple, adentro. Y eso, a ver si seguimos esa misma línea. Nos ponemos... Bueno, ya no digo ganar 4-1, pero ganar, vaya. De momento habría que ganar este. Así que bueno, vamos a ver, chavales. A ver, deng, 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 deng. No, no, no. Oh, casi la roba. Joder, y se calca. Ah, vale, de dos. El hermano de Tik. Bueno, uno abajo. Pero no pasa nada, esto acaba de empezar. Bloqueo aquí, como siempre. Williams, ¿dónde te estás metiendo, tío? Pasa la mejor, sí. Tira, ¿estás solo, tío? ¿Estás solo, estás solo? Joder, mucho. Ya no, men. A ver qué hacen, eh. Uy, bueno, anda. Falta de Carlitos Busser. Qué protestas, fue falta, tío. Casi dos más uno, pero bueno. A ver, Brand, mete alguno al menos, tío. Vale, el primero, ¿no? Mete uno y empatamos, tío. Vamos. Ahí está. Cuatro, cuatro. Ok. Vamos a ver. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Tik contra Tik. Hermano contra hermano. A ver, Den, me estás mareando, tío. No, joder. Qué mal. Pasa interior, permitir anotar. Levantate, tío. Estaba pidiendo falta al tío, eh. Vamos. Canastita de dos para el empate. Seis a seis. Vamos. Me quería poner a chapa el Den, eh. Casi lo consigue, pero no. Hoy no fue el día, tío. A ver, Den este, ¿qué va a hacer? Joder. Vale, venga, permitir anotar y falta personal. Venga. Hasta luego. Buah, dime tradicional. Madre de Dios. Estamos en C negativo, tíos. Hemos bajado una pila de puntos ahí con el permitieron anotar y la falta, pero de un huevo de ello, vaya. Vamos, Williams. Qué buena. Brand para adentro. Claro que sí. Claro que sí. Para la temporada, Brand, siete con ocho puntos, eh, de media. Y en los playoffs, tres con algo, tío. Brand, tío, hay que subir esa estadística. Además, en la temporada no jugaste muchos partidos porque estaba Millsap cuando yo me puse el titular. Joder, monotruco de Buser. Ahí está, el primero. Pero ahora estás jugando todo, el Brand, tío. Tienes que subir eso, joder. Falta de Butler en el intento de robo. Ok. Vamos a ver. Quién se acerca por aquí. Williams. A ver. Tuya, 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 tuya. No. Joder. Oh. Eso tiene que haberlo robado, coño. Bueno, bueno. No quiero ver eso. No quiero verlo. Ya lo vi. Ya lo visteis. Joder, cinco abajo ya, eh. No me está gustando este empiezo de partido, tíos. A ver, Williams. Podrías haber entrado tú solo a la canasta, eh. Claro, tío. Esto es. A ver. Tres abajo. Es que no han fallado un tiro, eh. Van seis de seis en tiros de campo el equipo de los Bulls, tío. No han fallado uno, macho. Cabrones. Fallad algo. Pues no va a ser este. Siete de siete, van, eh. Joder. Puntos desde la zona. Ya van doce y nosotros cuatro. Vamos, Williams. Ahí está. Qué buena. Qué buena. Qué buena. A ver, Butler. No, hombre, no. Se me fue. Uf, fallaron una. A ver, Williams. Te estás metiendo un fregado. Esto es, tío. Te estás metiendo un fregado y te lo han quitado. Lógico y normal. Lógico y normal, men. A ver. Tic contra tic. Busser. Monotruco. Encoming. Vale. Rebotillo el primero. Vamos. Vamos. Uy, falta de no. A provocar falta. Ahí está. Vamos, el primero. Joder. Puf, me cuestan un huevo. Ya lo has visto. En el partido anterior fallé dos. Y ahora los meto los dos. Vamos. Uno abajo. Siete puntillos. Un rebotillo. Para estas ruedas. El alemán. Joder. Monotruco. Ahí está. Ah, no. Era Gibson. Pero bueno. Está aprendiendo de Busser. Ja, ja. Se lanza, va perdiendo. Aquí tenemos a Korver. Lanza la bomba. Qué buena. Qué bombita de Korver. Vamos. La cuestión es estar ahí, tío. Que no se escapen, vaya. Cuando iban ya cinco no me estaba molando nada. Así que bueno. Vamos a ver. Me han metido segunda formación ellos. Bueno, y nosotros también. Menos yo. No. Vamos. Pero Scott, tío. No te scores tanto, men. Ibas a la puta canasta. Pues sigue allí, joder. Joder. Qué buen rebote de Korver ofensivo. Vamos. Uno arriba, chavales. ¿Cómo me he jodido antes el contraataque de antes, tío? Iba Scott solo, pero en vez de ir a canasta, se scora hacia el lateral, tío. Siendo a la pivot, macho. ¿Por qué no te vas a la puta canasta? Era una asistencia de manual, eh. Ahí está, rebotillo. Vamos. Korver, tú solo, tira. Joder. A ver, Korver, tío. Pásame la mía, anda. Está solo, tío. Vale, y paso mal. No me jodas, tío. Yo me equivoqué yo y me han sentado incluso. Bueno, uno arriba. A ver qué pasa, eh. Volveremos en el segundo tiempo ya. 29, 27. Bueno. Palmamos de dos. No hay hecatombe. Está bien. Está bien, chavales. Oh, joder. Joder, me está mareando, eh. Joder, al final la meten. Al final la meten, macho. Partido interesante aquí en Atalanta. 31, 27. Mandarina Express. Joder. Y ahí está. Contra ataque. Bandejita. Vamos. Comparación con Luol Deng. Le damos 9 puntos a los dos, eh. Pero yo llevo dos rebotes, Deng. Oh, qué buena. Brand tú solo. Brand tú solo. Bueno, si me la pasas, pues mira, te doy una asistencia. 31, 31. Vamos. Dan Levy, bitches. No, hombre, no. Qué fácil. Qué fácil. Bueno, vamos a estorbar aquí un poco. Oh, qué buena, Williams. Pensé que ibas a tirarte una Mandarina Express. Pero bueno, está muy bien. No hemos dado ni una asistencia aún, eh. Hay que dar más asistencias, tíos. Lo que pasa es que no... No las hacen. Cuando se las doy no tiran a canasta. En el anterior partido solo dimos una, tíos. Eso no puede ser. Ahí está, rebotillo. Vamos. Vamos. Pero tíratela, tío. Vamos. Uy. Nada, nada. Bueno, empate igual. 33. Joder. Y se calca el triplaco, tío. Pero quién es este? Marfi, tíos. Debemos remontar este partido. En lo que sea para empatarlo antes del descanso. Pues sí, esa es la idea. Pero... No lo sé. Vamos a ver. Estorbamos. Orford. Y... Vamos. Fallaste, Butler. ¡Vamos! Una abajo, chavales. Y está Butler. Le llega el balón a Murphy. Tenga en la banda. ¡Vamos! Robó ahí. Pero a ver, te la ha tirado Williams, tío. Quiero que me den una puñetera asistencia. Tírate la tic. Ahí está, ahí está, ahí está. Triple de tic. Asistencia. Vamos. Igual al marcador. Ahí está. Objetivo completado, además. Dos arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Posiblemente se tiene así todo el partido. Aquí está Butler. Aquí tenemos a Dan Levy. ¡Ah! ¡Qué fácil! Ocho puntos lleva Noah. Cuatro de cinco en tiros de campo. Vamos a estorbar ahí. Venga. Tanto estorbé. Vamos, vamos. ¡Uy! Tanto estorbé que el tío se cayó al suelo. ¡Oh, no, hombre, no! Me tendría que haber puesto la chapa. Bueno, se han puesto delante de nuevo, ¿eh? Dos arriba ellos. Joder, tic. Podrías haber tirado, ¿eh? ¡Vamos! Ahí está. Canastita fácil. Solo. 40-40. A ver, a ver, a ver. ¿Qué van a hacer? ¿O qué buena? Brandt, tírala, tírala, tírala. Ahí está. Asistencia para Brandt y Canastas. Dos arriba. ¡Vamos! Sí, va a ser que sí, ¿eh? Venga. Hasta luego, Butler. Pues bueno, chavales, descanso. Dos arriba. La verdad, está estado muy intenso esta primera parte, chavales. ¿Qué ganar? Hay que ganar. No queda otra. Primero partido en casa. En esta serie. 15 puntos. 3 rebotes. 2 asistencias. Buenos números. ¡Buenos números! Para esta primera parte, chavales. Estamos en la línea. Vamos a ver si seguimos así. Debes seleccionar mejor los tiros. No quiero que vuelvas a hacer un mal tiro en lo que queda de cuarto. Vale. Lo de siempre. 85% de acierto. Creo que no estoy haciendo muy malos tiros, que digamos. ¡Hombre, no! Buena defensa de tiro, pero la metió. ¡Ah, qué mal! Bueno, puntos desde la zona. 28 pulls. Hawks, 16. Vamos, Tic. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Dos arriba. No, Deng. No, 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 no. No, hombre, no. Qué mal. Cazando moscas. El Barbas. No, joder. Joder, otra vez. Lo va a hacer, no. Joder, buena defensa de tiro, sí, pero metió la canasta cogiendo el rebote, coño. 4-4-4-4-4, tíos. Parece un número de estos demanda un mensaje al 4-4-4-4, tíos. Joder. Uy, se salió de dentro. Buah, muy impresionado, eh. La verdad es que ya tenía en la mente que no iba a sacar nada de ahí. Estaba metiendo en un fregado considerable. A ver, vamos a ver. Vale, buena Orford. Qué buen rebote, que no se lo lleve Noa, vaya. A ver, Williams, tío. Ha sacado petróleo, tío. Dos más uno, qué buena, macho. Qué buena, tío. Y anota petróleo, amigos. Tres arriba. Vamos, hombre, venga. Venga, 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 venga. No me jodas. Llevan cinco canastas seguidas desde dentro. Ay. Bueno, pues uno arriba. No, hombre, no. Que me iba a hacer el mate Orford, tío. Ay, qué mal. Fue falta de bloqueo, creo, eh. Ay, Dios. Vale, aquí no se ha sacado. Se ha sacado a Carroll y a Korver. O sea, vale, para un parajo. Se han quitado a Brandt y a Williams. Bueno, hay que notar esto, eh. Vamos, tío, tú solo. Ah, no, se quedó cortito. Se quedó corto. No. Estamos con el hermano de tío. Hay que ir con el base. Uy, casi robamos. Casi robamos. No, hay que coger el rebote. ¡Ah, chapón! Pincho de Merruza, chavales. Pincho. Bueno, nos han sentado, eh. Uno arriba. Vamos a ver qué pasa. Empates. Joder, nos han sentado cero coma, vaya. No, hombre, no. Qué mal, qué mal. Qué mal. Qué bien, qué bien. Vamos a rueder. Ahí está, canastita y asistencia. Vamos. Bueno, no hemos anotado en este cuarto aún, eh. Ahora que lo me fijo. Fuimos al descanso con 15 puntos. Y estamos en 15 puntos, chavales. Pero si es mi asignación que... Joder, ahora me cambian. Ahora me cambian otra vez. Y la meten. Pero qué pasa, tío. Marearme. O sea, me acaba de marear el juego. A la banda izquierda. Bloqueo de Brand. Al centro. Parece que los Hawks conservarán la posesión. Rápido ajuste de los Wolves. Kane. La mete. Detecto una tendencia. Jorge. Ocho de sus últimos 10 puntos los han anotado desde la zona. Lo has clavado antes. Bueno. Dos arriba. A ver. Paz mundial. Ron Artés. Tic, tic, tic. Vamos, pase palmeado. Uy. Bueno. Balón para Bulls. 10 segundillos de posesión tienen. Suficiente, vaya. Le llega el balón a Noa. 5 para tirar. Prana le roba la cartera. Pásamela, Mac, tío. Ya nada. Ahora. Va, ¿pa' qué? Oh, qué canastón de Orford. Canastón. Canastón. La juega, tic. Posición exterior para Teng. Desde cerca. Falla. Vale. Oh, falta de tiro. Al final. Bueno, que se juegue la... Que se juegue los puntos ahí en... En la de personal, chavales. Vale. Falla el primero de lujo. Se la mete 3 arriba. Bueno, 3 arriba, chavales. Nada, se acaba aquí. 0,3. Sacamos y se acaba. Ahí está. Bueno. Tercer, cuarto. Finalizado. 55-52. Estamos 3 arriba. Partido disputado, vaya. Máxima contienda. Vamos a ver si... Somos capaces de ganarlo, tíos. Que no nos entre una pájara ahora a los Hawks. Típica de 2 o 3 posiciones. Y que se nos vengan arriba. Mantenernos así, vaya. Restorbar aquí. Vamos. Triple. Barbas, vamos. Importantísimo. 6 arriba. A ver, tic, tic, tic. Para Den, de nuevo. Va a intentar tirar. Ahí está. Y rebotillo para Bran. Cabrón, me lo quitaste. Aquí está tic, defendido por Deng. Estoy solo, tío. Vamos. Ahí está. Triple de nuevo. Estaba solo, joder. Están moviendo el balón de maravilla. Y se nota en el número de asistencia. Saben dónde van a estar sus compañeros. Y se están luciendo con los pasos. Vamos, esto marcha. Esto marcha. Oh, la metió. Bueno, estaba... Era bastante probable que la metiera. Vaya. 12 puntos lleva nueva. 12 en la zona. Lógico. ¿Dónde nos va a meter si no? Primer minuto y medio de baloncesto del último cuarto. Orford. Ahí. No, 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 no. Nos han puesto con Noa. Oh, oh, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Bueno, se nos han cerrado ya, eh. Vamos. Alfombra roja. Ahí estamos. Bueno, estamos nueve arriba, chavales. Muy cómodo ahora mismo. A ver, Busser. ¿Se lo han quitado? ¿Se lo han quitado? Balón para Bulls, ¿no? Palmearon el balón, pero no pudimos permanecer con la posesión. Vaya. 13 segundillos tienen, suficientes. Uy. No va a tener, no va a tener. Ahora me han cambiado. Ahora otra vez. Joder. Vale, buena. No tenía que haberse nada dado a Corber, eh. Orford. Qué buen rebote y canasta. 11 arriba, chavales. 11 arriba. Tick. 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 Tiene hasta el mismo bigotillo que el nuestro. Tick. Ja, ja. Bombita de Tick y para adentro. Qué buena, chaval. Qué buena. Tick progresa. Todavía queda suficiente tiempo para remontar esta desventaja. Sí, 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 pero no lo vamos a dejar. No vamos a dejar que remonten, vaya. Uy, casi robamos. Ahí está de buena defensa de tiro. ¿Dónde ibas, Butler? Butler. Vamos a constorbar. Vamos, falta. Ahí está el primero dentro. Y el segundo también, ahí estamos. Ahí estamos. 13 arriba, chavales. No. Joder. Fallo tras fallo, macho. Joder, y me vuelve a quitar el rebote Brandt, cabrón. Me estoy atascado ahí en tres rebotes, eh. Ah, joder, bueno, es que estaba claro. Entre tanta peña, iluso de mí, pensando que ese pase iba a llegar a su destino. Iluso de mí, vale. Fuera de banda de Hawks. Gracias, hermano de Tick. Te has compadecido de mí. Qué protestas, tío. Si has pisado la línea, la has pisado. No hay más. Y allá va, Jeff Tick. A ver, Tick. Joder, pero qué mandarinas me pasa a este tío, macho. ¿Qué es esto, tío? No me lo puedo creer. Falla porque le da la puñetera gana. Bueno, nos vamos para atrás. Joder, estábamos en A negativo. Ya estamos en B+, por la mitad. En un segundo, eh. Joder, y la nota. Y la nota. Korver. No se veía, no se veía bien, eh. Bueno, bueno, bueno. No ves que ponerse un poco serios ya. Que aunque vayamos nueve arriba, llevamos varias posesiones haciendo mierda. Y nos están recortando puntos, tíos. Así que bueno, vamos a ver si nos ponemos un poco serios en esta próxima. Como es Korver, tú solo dispara. Vamos, claro, claro, claro. Ay, bueno, anda, dispararse. Es lo que había que hacer, ven. Vamos. Ahí está, rebotillo. Hacía pila que no cogíamos uno. Hacía un mogollón. Bueno, estoy bastante cansado. No voy a poder penetrar. Hoy a Tik. Vamos, Korver. Tírate de tres, tío. Claro. Ay. Bueno, anda, joder. Seguimos haciendo mierda en las posesiones, eh. Seguimos haciendo mierda, tíos. Estamos atascados ahí en 69. Buah. Vale, nos han recortado a 7, 51 segundos. Dos. Jódeme la Roma. No me jodas, tío. Vámonos, coño. Muy bueno que sea con las bandidos. Vámonos. Vamos a estorbar. Ah, hombre. No me falles eso, Barbas. Era fácil. A ver, Buser. Vas a intentar pasarla, eh. Pero tiene que subir el balón, joder. Segundo entre el cronómetro de posesión y el del partido. Oh, y mete el triplaco. A cuatro, eh. Racha de Bulls de 9-0. A Tik. Que si le hacen falta, ahí está. Suele meter los tiros libres. No, al final sufriendo, como siempre, eh. Le van a hacer falta. Ahí está. Y bueno. Confío en Tik, vaya. Confío en Tik, ven. Ahí está. Y ahí está el segundo. Ahí está, claro, tío. Cuando, cuando, ya lo comenté una buena vez. Cuando va a pasar esto de las faltas así, intencionadas para no perder tiempo. Balones a Tik, vaya. Que le hagan falta a él. Joder, ¿qué pasa? Vamos, no me jodas. Bueno, a cuatro. Nah, esto lo ganamos. Vaya. Ni presiona ni nada. Está acabado de cuatro. Y ahí está, victoria, chavales. Al final, un poco sufriendo casi. No mucho, pero bueno. Se nos pusieron cerquita al final. Ganamos de cuatro al final. Tercer partido en 2-1 en la serie. Semifinales de conferencia este. Próximo partido aquí también en Atlanta. Buscaremos una nueva victoria. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y hasta luego, chavales. Adiós.